Hola chicos a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turriyosufru El canal de Turriyos y yo sufro El día de hoy estamos jugando Cry of Fear Seguimos Estábamos en la vez pasada con una de las aventuras Y de los momentos más extraños de los videojuegos Todo se puso Bastante hermano loco que volada Hoy es si Así que vamos a seguir jugando y tratar de matar a Carcass En 3, 2, 1 Habíamos muerto en la vez anterior Así que esta vez Tenemos que llegar hasta donde está Carcass Matar al mono Que hizo que nuestra amada Sophie Se suicidara Extrañamente porque realmente Sophie ni siquiera tenía como Idea de lo que estaba pasando De hecho No entiendo nada de la historia en realidad Vamos nomás rápidamente Eso Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, solamente avanzamos La historia cada vez se hace más confusa y extraña Y yo ni siquiera tengo ganas de intentar entender la trama Solamente quiero esperar A ver si en el final algo se nos puede revelar De todo esto que está sucediendo Que de por cierto es bastante extraño Que de por cierto ¿Qué significa de por cierto? Oh no, 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 no Ya, ahora sí Estamos en la pelea de Carcass Y... A ver, ¿qué hacemos? Tenemos Eso Ocupemos esta armita maravillosa Para destruirle Su hermoso y sensual ano Uno Dos Cargamos Top, 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 top Y mira, mira Tiene Yo pensaba En un principio De que tenía como globo arriba O que algo lo mantenía Pero las cuerdas están Literalmente sostenidas en la nada Están tensas Y sostenidas literalmente en la nada Y este parece como un feto mal parido Pero así Realmente mal parido Existirá en algún momento Una forma en que nos van a explicar la historia De por qué ese mono es así O realmente simplemente así Porque los creadores Se jalaron Un par de baldes con benzina Y dijeron Hoy hagamos un mono que se Cuelgue con cuerdas Que vienen de la nada Oh, qué buena idea Pero podríamos hacerlo con cara de feto mal parido Oh, pero qué buena idea Nuestros jugadores les encantará Sí, podríamos no explicar la historia Oh, eso sería maravilloso Oh, esperemos que en algún momento Nos expliquen la historia Y que esto está demasiado Japón Muere 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 Hemos matado a Carca De una manera bastante fácil Creo yo Equipémonos entonces nuevamente Este S A ver, espérate Este lo pongamos en el 3 Y vamos con el 1 y el 3 Ok, acá abajo Ok No, parece que no es por acá Por aquí yo venía Debe ser Creo que por otra parte Sube, 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 sube Sube, sube, sube Pequeño Busquemos entonces Por qué lado puede ser Chimeneas para calentarme el potito Será por acá Tal vez por aquí Espérate Si este es el techo Si este es el techo Esto es Esto sería La vuelta Y Sofía está Oh, ahí está Pobre Sofía Ha muerto No Ah, había entrado por acá A lo mejor tengo que devolverme A buscar el cadáver de Sofía Pero primero vamos a guardar Por si las moscas Y por si las moscas 2.0 Vamos a ir Con nuestra No, no vamos a gastar eso Vamos a ir con Nuestra Hermosa Y suculenta Pistolita Equipala Ok Nos vamos Simplemente bajemos Vamos 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 Y Listo Hemos salido Desde aquí Y vamos a poder encontrar El cadáver de nuestra Suculenta novia Podemos tal vez follarlo Total Está muerta Ah, es por el otro lado Es hacia Allá Hacia Allá El cadáver De la novia Igual que en la película Pero lamentablemente Está ni siquiera En nuestra novia Porque nos frenzó Señora muy zorra Sofie Estás por acá Ay Te amo Te amo Te amo Sofie Tengo que irme Por favor Te amo Me cago Solo déjame ir Pobrecito Pobrecito Chapter 4 Drown in sorrow Como ahogado Como ahogado en lamentos Pobrecito La historia del frenzoneado ¿Saben qué? Pueden haber un millón de monstruos Pueden haber cien millones De dolores en tu alma Y de daños físicos en tu cuerpo Pero nada se iguala Al daño De que te frenzoneen De la manera En que te han frenzoneado acá Porque por último Hay cacho cuando dicen Mira que fueras el último hombre en la tierra O que te dicen Solamente estaría contigo Si fueras el último hombre en la tierra Literalmente este hombre El último hombre en la tierra Y aún así Ni siquiera Sofie quiere estar con él ¿Se dan cuenta de lo triste que es esto? Porque todos los demás son monstruos Te apuesto que Sofie preferiría Incluso Incluso Tener relaciones con Con el feto mal parido de Carcas Incluso Y el pobre de Simon Que se le Arroja a sus malditos pies de mujer suculenta No recibe más Que un frenzoneo No importa si está cerrada Esa está abierta Muy bien Ok En cualquier momento Nos va a saltar un monstruo por acá Está todo demasiado silencioso Ok Tranquilidad ante todo Y por acá Eso Hola, hola, hola A ver, espérate Devolvámonos Porque a veces Me tocó leer en los comentarios Donde decían Nacho Lo que pasa es que tú te saltas Todas las cosas bacanes Ok, creo que es verdad Si me salto todas las cosas bacanes Pero prefiero Prefiero seguir saltando Miras Y ahorrarme esos sustos En plena carita Por Dios Por Dios Necesito algo para grabar Ahí está Te necesitaba Te necesitaba Y necesito Algo para curarme Y ahí está Maravilloso Ok Ok ¿Aló? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Viene con bala! ¡Viene! ¡Dispára! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Muere! 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 ¿Qué onda, hombre? ¡Muere! 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 ¡Oh! Ok 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 Voy para allá No, 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 no Ahora apareció otra raza de monstruos Que es más fea que la anterior Y esto es más horrible A ver qué hay ahí Bien Le robé la pistola Concha 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 Basura en el buen sentido de la palabra Porque está lleno ¡Muere! Concha 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 ah, 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 ah ah, ah ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿a dónde voy? hago esto bloqueando la puerta, acá ok, no hay nada para acá tranquilo, 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 tranquilo siempre se puede Concha, concha, concha Concha, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No No, 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 no Oh, morí, 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 morí Ok, como cresta hago esa parte, como cresta hago esa parte ¡Momento de hueigonamiento extremo! ¿Y si le pego? Soy un imbécil, Juan Soy un imbécil Soy un puto imbécil Ok, vamos con la pistola Equipar la pistola Ah, falta uno Vamos a equiparlo en tres Y vamos a pegarle Un golpe Adiós Creo que es momento De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y cualquier cosa Que puede pasar Pues Cachuleos Va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Concha de madre Somos investigadores Y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos Para hacernos unos artistas Abre los ojos Para las antenas Porque Cachuleo ya llega Lo maté Lo maté Perfecto Gracias al poder de Cachuleos Vamos entonces Con el poder de Cachuleos A matar a toda la gente Está cerrado Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Ok, no está acá No me causa nada de buena espina Esto más encima estamos al borde del agua En cualquier momento nos pueden tirar hacia Abajo Vi algo en suero, nada Ni siquiera una maldita pizca De Nada Ok, sigamos Sigamos No me da buena espina esto No me da buena espina esto No me da buena espina esto A ver, vamos por acá A ver, primero entonces Vamos a ir por este camino Que se ve el mal derecho Y el menos intrincado Para seguir, al menos por ahora Inventario lleno Que mutuo Ok, me voy Ah, voy a botar la pala Ah, no, creo que me sirva ahora Y esa arma Creo que debe ser bastante buena Así que, ah Ok, si era bastante buena No, 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 no No, no No, no Y ya me acabé todas las balas Maravilloso Nosotros vamos con nuestra Sensual y hermosa pistolita De siempre Llegó la hora De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y ahora vamos a saltar por acá La técnica esta Que me costó aprender Al principio De hecho Tuve un momento De agüedonamiento Extremo en esa vez Y es que Cuando ustedes Estén jugando esto Acá En este juego Por alguna razón Para poder saltar bien Y poder pasar Todos los obstáculos Hay que saltar agachado Saltar apretando La El control Así que si ustedes Quieren jugar también Cryo Fear Y el mono no les funciona Acuérdense de apretar control Y se van a solucionar Todos sus malditos problemas Ahora La puerta no funciona Ah, era esa Y en cualquier momento Me salta Un mono En el no es ni Muy bien Las nevalitas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Aló? Ok, no hay nada Eh, salto de fe Entonces no va Ah, ahí está Maravilloso Rifle Y Vamos a saltar el fe Y ahora ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Para allá? Sí, creo que es para allá Ah Ok Y ahora Finalmente Hacia allá Y abajo hay algo No No, ahí nada Vámonos Ah Esta ha sido una aventura Bastante épica ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡No! Me cagué Todo de nuevo Maldita sea Aquí Bien No No No, 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 no No ¿Por qué pasa eso conmigo? Al menos me queda la jeringa Todo bien En ese caso Todo bien En ese caso La puerta no funciona Impecibuante Odio A ver ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? ¿Hola? ¿No hay nadie? Ok, voy a bajar entonces Con sumo cuidado ¿Hola? Hemos vuelto Ok, vamos a avanzar entonces Hacia allá Listo Y llegamos a un sector nuevo De Crying Fear Un pequeño lagazo Y la música Y la música Ha cambiado Todo luce Como si nos fueran A revelar Alguna parte importante De la historia Busquemos un lugar De salida Porque aquí Los autos Están colocados Estratégicamente Para generar Eso Vamos a guardar acá Vamos a avanzar Un poco más Porque ya estamos Llegando Al final De Yo creo Como de la duración Del video Si no Esto se va a alargar Demasiado Y la idea No es Esa Hay algo Por acá Para mí Absolutamente Nada No Esta puerta Obviamente Está cerrada Estas son puertas Que se abren Solitas Así que Vamos a ir Tranquilamente Cerrada 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 Abrimos acá Si, si, si Hola Hola Estoy en la cafetería Magnífico Magnífico Abrimos por acá Avanzamos Y exploramos Solo un poco La puerta no funciona Ok En vista de La duración del tiempo Creo que Vamos a dejar El video Hasta acá Espero que les haya gustado Mucho Esta parte Estuvo Un poco más Emocionante También también arrancando el hombre de la motosierra, aquí por favor en los comentarios les pido realmente de todo corazón que me dejen alguna recomendación para poder seguir jugando Cry of Fear porque realmente se está poniendo bastante interesante esto, así que ustedes déjenme aquí lo más épico que han encontrado hasta ahora en Cry of Fear, yo creo que lo más fantástico y épico que ha pasado en el juego, fue cuando nos apareció de la absolutamente nada Carcass, creo que eso fue lejos lo más épico del juego, ustedes también comenten, nos vemos en un próximo video, lengüetazo para ustedes.